Buenas noches, televidentes de Once Mundialista. Un día, un día bastante importante. Sabemos que estamos a cuatro días para el inicio del Mundial de Qatar. Y bueno, hoy en el poder latino, como son las elecciones, el día de hoy México perdió, perdió contra Suecia. Igualmente Argentina, sin despeinar, se ganó. Igual tenemos que hablar de Costa Rica, Ecuador, la misma Uruguay, Argentina. ¿Quién será la sorpresa? ¿Quién será el que va a ser el protagonista como poder latino quien va a llevarse esta copa? Pronto para iniciar la Copa del Mundo y el poder latino se centra en tres elecciones que buscarán el título, la Argentina de Lionel Scaloni con estrellas como el astro del fútbol, Messi, Di María y De Paul. La albiceleste no solo es favorita, también llega al torneo con un invicto histórico y que además se verá las caras en el grupo C con otra potencia latina como lo es México. Que aunque llega con un ciclo de amistosos agridulce que buscará llegar a su quinto partido en una Copa Mundial. Y Brasil, que por mucho tiempo ha sido la favorita para lograr el título más importante del fútbol. Con Neymar como la figura de este mundial, un seleccionado repleto de futbolistas jóvenes y muy prometedores como Vinicius Junior, Rodrigo y Lucas Paquetá. La selección ha participado en los 21 mundiales disputados hasta el momento, habiendo sido campeón en cinco ocasiones y que lo convierte en el máximo ganador de la historia. Para Once Mundialista, Gabriela Núñez.